hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de fire emblem heroes el día de hoy vamos a hacer un sumón rápido con en estas últimas 11 horas cuando estoy haciendo el vídeo faltan 11 horas para que terminen estos banners que yo no quiero nada más que a deltea no quiero nada más o sea no me hace falta nada más dirán ah no pues ahorra tus orbes para lo que viene ahora con héctor a lo mejor con esos banners que van a llegar de los héroes legendarios no no y ya los tengo afortunadamente que yo aproveché cuando salió el juego y pues a que me saqué ahí a reoma asura héctor bueno para mí es y también es legendaria pero no cuenta me faltaría takumi pero honestamente no me llama tanto la atención takumi y pues ahorita de lo que épico que se me ha hecho que ha salido es del tea así que que salgan dos orbes azules por favor no jajaja bueno me salió un azul por eso tenemos 10 orbes para poder hacer el vamos a así si el humo salió vamos vamos deltea deltea no porque sales aquí pero y por qué bueno salió perry ya nos ha troleado antes lo bueno es que salió cuatro estrellas ahora si viene mi última oportunidad por favor deltea deltea no no es posible desafortunadamente tenemos una muy mala suerte y seguramente nos va a salir el 5 estrellas aquí algo que no voy a querer seguramente no tres estrellas incluso ver el meme de tres estrellas gris no es posible o sea no es posible pero bueno estuvo divertido estuvo emocionante me hubiera gustado sacar a deltea con esto yo me despido de este banner y pues espero sacarle en algún futuro en algún otro banner en donde no le espere diga así este estoy buscando otra cosa y de repente salga no ojalá algún día nos encontremos pero bueno yo con esto me despido de ustedes también amigos este nos vemos en el siguiente vídeo cuídense saludos bye